Es por eso que en 2020 va a ser la consolidación de este circuito y vamos a participar en más de 60 eventos y vamos a aprovechar el marco de los 50 aniversarios de la ciudad de Cancún para hacer un evento el próximo año, invitar a las autoridades y en marzo y abril, que se celebran los 50 años, van a haber torneos para formar parte de las actividades de los 50 años de la ciudad de Cancún. Es así que tomo y doy la palabra en este momento para Antonio Flores, que nos dirija unas palabras sobre este circuito. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un gusto en poder saludarles. Además, escuchamos historias de éxito, que eso es lo que hace falta mucho en México y que con gente que esté apoyando al frente, como lo está haciendo Alex Ortega, como lo está haciendo el gobierno municipal de Cancún, donde tenemos un director entusiasta en el deporte, metido en el deporte, y que se estén dando cuenta de que esta es una labor en equipo, es una aportación fuerte económicamente, pero esa es una labor en equipo para que se pueda seguir avanzando. Escuchamos ya desde hace un buen rato, en donde tenía ya con este proyecto cerca de 12 años, todos o algunos que pueden recordar, había un comercial que decía que si las cosas fueran fáciles, las cosas realmente implican un esfuerzo, y es un esfuerzo enorme, en donde en esta serie de torneos participa definitivamente, además del promotor, participa la propia ITF, canalizados a través de la Confederación de Teres de Centroamérica y del Caribe, de Cotec, a través de su presidente, Percio, a quien, como siempre le he mencionado, Percio, mi reconocimiento, el hecho de que también hoy tengas el cierre de tus eventos en tu país, en República Dominicana, y que nos haya hecho la atención de venir a hacer este cierre, a este gran evento, es muy importante, y además Alex, y además director del deporte de aquí de Cancún, es muy importante sobre todo porque se hace un reconocimiento a la labor que se está haciendo en México para promover el tenis, y sobre todo un reconocimiento que se realice en Cancún, una ciudad tan importante, en donde ya escuchamos, a través de la voz de Alejandro Ortega, en donde la mayoría de los tenistas han logrado aprovecharlo, y en un principio se pensó así Alex, en algunos comentarios definitivamente, que lo que buscamos es el beneficio para los mexicanos, esa es la realidad, para que nuestro jugador o el entrenador mexicano, ya no ponga el pretexto de que sale muy caro salir del país, hoy tienen todo puesto, y desafortunadamente no hemos visto que nuestros mexicanos realmente lo aprovechen, hemos visto otras delegaciones, argentinos, brasileños, peruanos, que han aprovechado, estadounidenses, hoy vemos que están siendo premiados algunos de ellos, mencionaste por ahí el caso de dos o tres mexicanos, Marcela Zacarías, que aprovechó muy bien cuatro o cinco eventos, Jerry López, que aprovechó bien, el Tigre Han, que regresa de algunas lesiones a volver a participar. Queremos que México siga avanzando en el deporte, queremos que México siga trabajando en forma conjunta con las autoridades municipales, con las autoridades deportivas, y claro, que crezca el deporte, y sobre todo con este tipo de eventos, es una derrama económica impresionante por lo que estás refiriendo a ellos, y que no únicamente se hace para hacer el deporte, sino también se hace para el beneficio de la propia comunidad, que eso es importante, y que las autoridades deben de tomar en cuenta eso. Hay una derrama económica atrás de estos eventos muy grandes, y que seguiremos trabajando en equipo para que podamos sacar avante todo esto, y que el día de mañana tengamos a los mexicanos, que sean premiados cada fin de semana aquí, y que ese es uno de los objetivos, ese es uno de los objetivos, y que seguiremos avanzando con el apoyo, y con la sapiencia de todos, y la experiencia que tenemos para sacar esto adelante. El próximo año aprovechar, director, los grandes eventos que vendrán para Cancún. Muchas gracias, y aquí seguiremos al frente de esto.